¿Qué es el Derecho Parlamentario? El Derecho Parlamentario opera tanto en la Constitución, distribuiendo tres funciones esenciales del Estado, donde vamos a encontrar un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial. En el día de hoy vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de Derecho Parlamentario. El Derecho Parlamentario es una parte del Derecho Constitucional, pero no es una disciplina independiente de esta. ¿Qué regula qué? Dentro del Derecho Constitucional regula la institución del Parlamento y sus instituciones. ¿Cómo va a funcionar este Poder Legislativo? Dentro de ese marco vamos a encontrar una serie de prerrogativas y privilegios parlamentarios que se dan en el ámbito del Poder Legislativo, o prerrogativas o privilegios congresuales, que sería lo más apropiado en nuestro ordenamiento, dado que nosotros no tenemos parlamento, sino congresos, o prerrogativas congresuales. De esta manera vamos a encontrar que estas prerrogativas o privilegios son potestades, garantías e inmunidades que expresamente consagran la Constitución en beneficio ya sea del Congreso, de las Cámaras o de los legisladores y que tienen como único fin que estos funcionen de manera independiente. Es decir, preservar su independencia y funcionamiento eficiente. Ahora, estas prerrogativas que vemos no son privilegios que acarrean situaciones de desigualdad por los individuos, porque ellas no tienen el carácter de individuales, sino institucionales. No son del sujeto, no son derechos subjetivos, ellos no lo pueden renunciar, es decir, los legisladores no pueden renunciar a las prerrogativas que le otorga la Constitución. Bueno, con respecto a los alcances que se le debe dar a esa interpretación, al alcance de los privilegios o las potestades, vamos a ver que la interpretación que se le debe dar a los mismos es de naturaleza estricta o restrictiva y no puede ser extendida a situaciones no previstas por la Constitución ni a funcionarios que no sean, obviamente, legisladores. Dentro de estas potestades vamos a ver algunas que son colectivas como grupo en sí y otras que son individuales de acuerdo al cargo del legislador. Respecto de las prerrogativas colectivas, vamos a ver que cada Cámara es juez de las elecciones de los títulos, de los derechos de los títulos de sus miembros. En cuanto a su validez, la Constitución Nacional va a regular ello respecto de la validez de los mismos en su artículo 64. Cada Cámara va a dictar su propio reglamento. Estas son las condiciones de funcionamiento interno que tienen las mismas. Cada Cámara también va a tener potestades disciplinarias de sus miembros, como así también del personal. La Cámara puede requerir la presencia de ministros del Poder Ejecutivo para brindar algún tipo de explicaciones. Por ejemplo, podemos acordarnos aquella época donde se la citó a la ministra de Salud cuando habían los casos de dengue en el año 2008 para que brinde explicaciones de por qué ya nos había declarado con anterioridad inclusive la emergencia sanitaria cuando tuvimos esos graves picos de dengue, ¿no es cierto? Corresponde a cada Cámara también fijar o determinar las remuneraciones que van a percibir sus miembros, que perciben sus miembros y por supuesto el personal administrativo. Por otro lado, vamos a ver que cada Cámara también va a tener, aparte de esas prerrogativas colegiadas, colectivas, prerrogativas de los legisladores propiamente dicho. ¿Esto qué quiere decir? Que como primera medida el legislador no va a poder ser acusado, interrogado judicialmente o molestado por las expresiones que emita con motivo de su cargo. ¿De dónde surge esto? ¿Dónde lo van a encontrar? En el artículo 68 de la Constitución. Otro concepto que hace al legislador es que ellos no van a poder ser arrestados excepto que sean sorprendidos infraganti en la comisión de un delito. Esto lo prevé el artículo 69 de la Constitución si ustedes lo prestan atención y se remiten a dicho texto. La sustanciación de las causas penales contra el legislador es inviable, salvo que el hecho que se le imputa, a menos que previamente, sobre el hecho que se le imputa, salvo que previamente se ha suspendido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara respectiva y puesto a disposición del juez competente para su subjuzgamiento. Todo esto que hacen va a estar previsto en el artículo 70 de la Constitución. Todo esto hace entonces a las potestades propias del legislador. ¿Qué hacen al legislador? Vimos por un lado qué son las prerrogativas, cuáles son las facultades, cuáles son colectivas, cuáles son individuales. Ahora vamos a ver qué se menciona, qué se hace referencia cuando se habla de juicio de elecciones. El artículo 64 de la Constitución dice que cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. ¿Esto qué quiere decir? Hay diferentes posiciones doctrinarias. Por un lado vamos a tener una posición restringida, que ya aviso, ya advierto que la misma es la más predominante. La Cámara, la posición restringida, ¿qué va a determinar? Que la Cámara va a verificar si la persona elegida reúne las condiciones constitucionalmente impuestas y si la elección se realizó conforme a la ley. Es decir, se refiere a la verificación del cumplimiento de requisitos formales que surgen expresamente de la Constitución. La otra posición doctrinaria, que va a ser amplia, dice que las potestades, para analizar de las Cámaras, es mucho más amplia que la anterior. Puedo analizar las cualidades intelectuales, las cualidades éticas de las personas designadas. Ahora, ¿cuál es la posición del doctor Badeni y cuál es la posición de la doctrina mayoritaria? Se entiende que cada Cámara está habilitada sólo para verificar que se reúnan las cualidades, las condiciones impuestas por la Constitución. ¿Cuáles son esas condiciones? Las que surgen del artículo 44, perdón, 45 y 55 de la Constitución Nacional. Estas se refieren a las condiciones de elegibilidad de cada uno, de los diputados y de los senadores. También podrá verificar, para interpretar, si el título presentado, si el diploma, reúne los requisitos exigidos y si fue expedido por autoridad competente. Como así también, si el candidato no está sujeto a alguna incompatibilidad o inadmibilidad legal. Que estos son impedimentos para el ejercicio de la función. Pero, ¿qué es lo que no va a poder hacer la Cámara? Expedirse, por ejemplo, sobre la validez de los comicios, o de las elecciones internas de los partidos políticos, o de la oficialización judicial de las listas de candidatos. ¿Por qué? Porque estas son funciones propiamente que no le corresponden porque ya han sido subsanadas en otra instancia y que obviamente han sido convaliadas por el voto mediante el cual han resultado electos. Incluso las Cámaras no están habilitadas para negar el acceso a una persona por entender que ella no tiene un candidato, por entender que un candidato electoral carece de méritos suficientes o que no es idóneo técnicamente. Esos aspectos, como dice el doctor Sawés, ya han sido considerados en las propias elecciones por los electores y no es potestad de las Cámaras. Esto se ha visto en el caso Patti, que era un diputado donde la Cámara resolvió rechazar su diploma porque se le atribuían, se le habían atribuido la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Es importante que ustedes vean este fallo y puedan analizarlo porque marca, después se resuelve lo contrario, pero para ese momento ya había cesado el periodo de mandato del señor Patti, del diputado Patti. Para que vean cómo se van marcando los lineamientos jurisprudenciales en cuanto hasta dónde pueden llegar las potestades sobre la evaluación de los títulos de cada uno de los diputados electos. Otra de las funciones que habíamos visto es la facultad de dictar cada Cámara su propio reglamento. ¿Qué son los reglamentos? Son normas de uso interno que van a determinar el funcionamiento y el quehacer del órgano legislativo. El artículo 66 de la Constitución dice que cada Cámara del Congreso tiene la potestad para dictar su propio reglamento. Su contenido no puede desconocer preceptos tanto de la Constitución Nacional, de tratados internacionales y obviamente de las leyes del Congreso de la Nación. El fin de este reglamento que como les decía son normas que fijan las pautas de funcionamiento va a ser regular precisamente el funcionamiento de la Cámara para que su actuación se desenvuelva de la mejor manera de manera ordenada y eficaz. Su redacción y aprobación en esto interviene solo cada Cámara respectiva. La aplicación del reglamento le va a incumbir a quién? Al presidente de la Cámara. Aunque es de competencia final de cada Cámara cuando la mayoría esté disconforme con el presidente respecto a la interpretación o aplicación que se puedan dar a cláusulas oscuras, dudosas o controvertidas. También preverán qué cosa y organizarán qué cosa las sesiones preparatorias, como así también preverán las funciones preparatorias, como así también la organización de las comisiones, las sesiones, las comisiones especiales, comisiones bicamerales, régimen disciplinario. Recuerdo que cuando yo fui asesora de la Cámara de Diputados me tocaba intervenir en la Comisión de Asuntos Generales, en la Comisión de Derecho Público, donde intervenía mucho la parte municipal, y también en la Comisión de Derecho Constitucional, asesorando donde se debatían los temas y los proyectos presentados relacionados con esa materia. Por su parte, vamos a ver que las potestades disciplinarias de dónde van a surgir, dónde van a establecerse, en el artículo 74 de la Constitución. De forma general, se aplican para que se garantice el normal funcionamiento o desarrollo de los debates congresuales, de los debates del Congreso. Pero también pueden extenderse, en algunos casos, a conductas asumidas fuera del recinto en ejercicio de función legislativa. Se materializan cómo estas sanciones disciplinarias? A través del voto de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara. ¿Cuáles pueden ser las sanciones que se aplican en estas sanciones disciplinarias? Apercibimiento, llamados de atenciones, sanciones leves. No se puede interrumbir, por ejemplo, el debate de un colega. Se debe respetar estas condiciones. La remoción, ¿cuándo dará lugar? Cuando un legislador se encuentra comprendido en alguna de las causales de inhabilidad física que no existía al momento de su incorporación en el recinto. Su inhabilidad puede ser física o material y no debe ser transitoria, porque de lo contrario está previsto otro sistema. Habría que suspenderlo hasta que esté rehabilitado. Obviamente, esta también puede consistir en la exclusión del legislador. Es una sanción que se incurre cuando el legislador incurre en una grave inconducta por afectar el honor o el decoro de alguna de las partes. Ahora, claramente, esta mayoría que se exige para las sanciones disciplinarias de los dos tercios de los miembros presentes es previo cumplimiento de la mayoría exigida para que haya quórum, que lo vamos a ver ahora más adelante, para que se pueda sesionar. Una cosa es el quórum y otras cosas son las mayorías exigidas para adoptar una determinada decisión o resolución. La remuneración. Vamos a ver que el artículo 74 de la Constitución determina que son remunerados por el Tesoro Nacional y su monto va a ser fijado por el Congreso. ¿Dónde? A través de la Ley General de Presupuestos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional. ¿En dónde está establecido esto? En el artículo 75, inciso 8 de la Constitución. Quien controla a su vez esto el Poder Ejecutivo que como vemos y como en todo proceso aparte de la sanción por parte del Congreso requiere de la aprobación por parte del Ejecutivo o de lo contrario operará el veto o la facultad que tiene este de rechazar determinada legislación. En todo este contexto va a operar entonces un sistema de quórum y de mayorías y acá es necesario determinar. Como les dije, hay un quórum, hay una mayoría de votos que se requieren para que se pueda sesionar y hay un régimen específico para aprobar o no determinada decisión. El quórum que se exige para sesionar es el número mínimo de miembros de un cuerpo colegiado cuya presencia es necesaria para que el órgano pueda funcionar y adoptar las decisiones válidas. ¿De dónde surge el quórum? Del artículo 64 de la Constitución. ¿Qué me va a establecer este? Que el quórum va a estar constituido por más de la mitad. No la mitad más uno. Más de la mitad. Y presten atención a esto. La mayoría absoluta de los miembros de todas las bancas o de los lugares de cada cámara y se refiere, y no sobre los existentes o presentes. Esto quiere decir que supongamos tengamos una banca de 99 lugares, un congreso de 99 bancas. El quórum va a estar dado por 50 y no por 51. Es decir, no la mitad más uno. ¿Por qué? Porque el quórum requerido es más de la mitad. Y como les dije, no de los miembros presentes, sino de la totalidad. ¿Esto qué me dice? Este quórum es el que se exige para que se pueda dar inicio a la tramitación, inicio a las sesiones en el acto de votación. Ahora vamos a ver. Normalmente también lo cierto es que en la práctica por ahí se suele desvirtuar porque algunos dan el quórum para iniciar la sesión y luego suelen abandonar las bancas, lo que también es una vergüenza. El artículo 64 es la regla. Ahora vamos a ver que hay excepciones. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando empezábamos la materia Derecho Constitucional, al hablar de Derecho Constitucional, yo les decía que habían dos mayorías que eran sumamente agravadas y eran para dos actos trascendentales. Uno era para poder reformar la Constitución, el artículo 30, y otro era para incorporar un tratado de Derecho Humano como tal dentro de las previsiones del 75, inciso 22, y por lo tanto darle a ese tratado sobre Derecho Humano rango constitucional. En ese caso lo que se exige es los dos tercios de la totalidad de los miembros existentes de cada Cámara. Es decir, de todos los que existen en el registro, no de los presentes. No hay que confundir, como vuelvo a repetir, el número de quórum para sesionar al número de quórum para aceptar o para adoptar una determinada decisión. Si no se obtiene el quórum, no se puede sesionar. Esa es la consecuencia lógica, porque las decisiones se cumplen previo adopción del quórum, previo cumplimiento de esta. Ahora, la misma constitución marca algunos tratos, algunos temas que requieren mayorías especiales para su aprobación. La mayoría especial sobre la totalidad de los miembros presentes, cuando se van a adoptar, por ejemplo, dos tercios de la totalidad de los miembros presentes, cuando se adopte una decisión sobre la trascendencia, la viabilidad del juicio político, artículo 53 de la Constitución. Otro ejemplo, va a estar dado, por ejemplo, en el artículo 59 de la Constitución, que es el quórum que se exige para el fallo condenatorio sobre el juicio político. Estamos hablando acá de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara. Otro puede ser el artículo 66 de la Constitución, cuando existen desorden, por desorden, condición de desórdenes de conducta entre sus miembros. Y así les puedo citar otros ejemplos, como los que figuran, por ejemplo, en el artículo 70, 81, 83, 89, 99, inciso cuarto, 86. Otra de las mayorías es la mayoría absoluta sobre la totalidad de los miembros existentes. Obviamente, acá ya no hablamos de miembros presentes. Mayoría absoluta sobre la totalidad de los miembros existentes. Más de la mitad de los que existen, no de los que se presentaron. En este caso, entonces, se va a requerir el voto coincidente de la mayoría absoluta de los miembros que registra cada Cámara. ¿En qué casos lo encontramos? Por ejemplo, en aquellas previsiones que surgen del artículo 39, del artículo 40, del artículo 75, inciso 3, del artículo 75, inciso 24, del artículo 99, inciso 3. Se las menciono para que ustedes tranquilamente puedan buscar esto en la Constitución y analizar de qué supuestos estamos hablando. Y, por último, vamos a ver una mayoría especial sobre la totalidad de los miembros existentes. Este va a ser el quórum exigido mayoritariamente, es el más agravado, como les comentaba al principio, del artículo 30 y del artículo 75, inciso 22, en donde se requiere la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara, mayoría absoluta de los dos tercios de los miembros de la totalidad de cada Cámara. Bueno, con todo este panorama, entonces, ya ha quedado en claro cuáles son las funciones, cuáles son las potestades congresuales, a qué se refieren las mismas, cuáles son las prerrogativas generales e individuales que operan en el mismo, cuál es el sistema de quórum, a qué hacemos referencia con el reglamento interno y cómo funcionan estas Cámaras respecto a su reglamento interno, hasta dónde llega la potestad de cada Cámara en la evaluación de los títulos para el ejercicio de la función del legislador y las consecuencias que ello puede implicar, haciendo referencia particularmente al caso Fati que deberían leerlo para tenerlo en consideración por ser uno de los leading case de los fallos dados en este tema. Bueno, espero les haya gustado y seguimos con más derecho congresual, con más poder legislativo.